¿Esta que raza es jefe? ¿Nubia? Cruzas, ¿no? Cruzas Ah, por ejemplo, sabían cruzas con Dorfet, pero por acá me imagino que apenas las disfrutaron por eso se encuentran las razas Ambos, nueve barotes y por el donde los to de para allá, ocho barotes Vamos a encontrar esta vasita con su caballo Este tipo de caballo 5 baratos 5 baratos, me imagino 5 baratos, todavía es becerro ¿No? Es becerro Es un becerrito, miren como cuando hay están hermosos los ejemplares está vendido, miren me parece que hoy hay un poco de buena venta toda amarrada es una becerrilla pero todavía la veo bastante pequeña chulada, desnudada preciosa una preciosa burrita, miren chula ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Chamaco? Ya nos encontramos nuevamente aquí en la plaza de El Moralillo El Moralillo se realiza cada día martes y saluditos a todos los seguidores de la Unión Americana les vamos a mostrar un montón de gente aquí ahorita va a hacer la venta, miren y miren va a marcar un puerquito que ya vendió, miren vamos a ver cuál, cuál ya vendió aquí ¡No patrón! ¡Adiós, donor! ¿Cuál ya vendió, jefe? ¡Pues una E, una A, una O! ¡Una M! está vendido, miren una puerquita, miren ya se fue, ¿cuánto se fue, jefe? ¡Cuatro mil quinientos! ¡Cuatro mil quinientos! ¡Cuatro mil quinientos! ¡A ver, miren! ¡Sí, patrón! ¡Cuatro quinientos, miren! ¡Aproximadamente como unos ciento ochenta kilos, miren! ¡Miren! ¡Mira! ¡Más, más puerquitos aquí con nuestro amigo el guacamaya! ¿Este en cuánto se fue? ¡En dos mil doscientos! ¡Dos doscientos, miren! ¡A cuánto anda el kilo ahora, jefe? ¡A dónde anda, treinta y nueve! ¡A dónde anda, treinta y nueve! ¡No ha bajado! ¡Ya no puedes agarrar las cosas! ¡Claro, creo que se va a bajar por las escuelciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que ahí ya estoy mirando que ya está medio... ¡Sí, va a bajar, ¿no? ¡Está sentado de precio! ¡Sí! ¡El pájaro azul! ¡Ya no está comprando como antes! ¡Ya no! ¡Ya ahorita, de esta semana que viene, ya se va a sentar! ¡Ahí está el dato, miren! ¡Miren! ¡39 pesos el kilo de puerco aquí en el Moralillo! ¡Se anda al rango de precios por ahí! ¡¿Cómo hace cuatro y medio?! ¡Las celdas! ¡Cuatro, quinientos! ¡Está aproximadamente como el que acaba de vender hace ratito! ¡Miren! ¡Yo le calculo que aproximadamente tiene como unos ciento... ¡170! ¡160 kilos! ¿Cuántos? ¡160 kilos! ¡¿El grandote de hace rato cuánto?! ¡Ese grandote?! ¡Ese grandote! ¡Ese con un ciento! ¡170! ¡170! ¡Ese qué precio! ¡Ese! ¡1,500! ¡5,500! ¡Miren aquí con nuestro amigo Guacamaya! ¡Ahí les vamos a mostrar cómo está haciendo las ventas aquí! ¡Es bien cabrón para las ventas aquí nuestro amigo Guacamaya! ¡Saludos, saludos! ahí está toda la gente que ya le está comprando ahí, que van a salir para todos, ¿no? para todos se ocupan las puerjitas ahí, las carnitas ¿qué tal si se divorcian? fiesta se reconcilian fiesta hay que hacer fiesta para todos, ¿no? me parece que hoy sí hay un poco de buena venta por acá en el Tien de Animales en Moreno por acá, ya nada más tiene tres puerjitos vamos a preguntarle ¿en qué precio andan estos? buenos días jefe ¿cuánto salen los puerjitos? los de este el más grande de allá ah, miren estos como ¿en qué rango de peso andan esos, los chiquitos? cargas el bordón, el bastón cargas la silla de ruedas ah, miren ¿trajo barrios o ya son reforzadas con ortigas? ya son los únicos que quieran muy buena venta, eh temprano es la venta, ¿no? como a las ocho de la mañana ocho, nueve de la mañana ya son como nueve y media, ¿no? ya se calmó pero sigue, sigue llegando la gente así que si quieren buenos puercos de más calidad véngase tempranito, eh desde como a las siete de la mañana ¿qué hora llegan? como a las siete seis de la mañana ah, hijo, miren buenos puerquitos, luego se ven de calidad ahí están véngase aquí con el amigo ¿cómo se llama usted, cofe? Camilo Camilo, Camilo, ¿verdad? ahí está saludos, saludos miren, manden saludos aquí con nuestro amigo Camilo véngase a comprar ya hizo buena venta, miren tiene tres puerquitos nada más a esas horas de la mañana ya nada más quedan esos y pues vengan, vengan a comprar al Tienque de Animales el Moralillo seguimos grabando hoy entramos del final ahora sí que del final de la plaza hacia afuera vamos a preguntar aquí con el jefe que siempre trae los puerquitos grandotes miren, no está pequeñito está bien pequeñito ese yo creo como unos mil doscientos mil trescientos le calculo, eh ¿cuánto es ese jefe? ¿el coloradito? ¿el chiquito? ¿el mil trescientos? ¿el mil trescientos? miren, todo bien mi cálculo mil trescientos barates ¿ese también? ¿el mil trescientos? mil trescientos miren, tan buenos, eh es como ¿cuántos meses tienen? ¿tres? dos dos meses ahí están datos miren y esos ya más grandes jefe, este que está durmiendo cuatro doscientos miren esta puerquita otro precio que tenga por ahí más grande esos pintos cuatro y medio igual este trango de precios miren esos andan de los cien kilos ¿cómo se duele el espalda la columna? 110 105 kilos nos dice 10 en menos aquí puro puerquito de buena calidad esos chiquititos se ven bien chulos, eh chulos, chulos los puerjitos aquí en el tiangui de animales en Moralillo venganse a comprar unos buenos puercos aquí en el tiangui de animales en Moralillo aquí estamos con el jefe que siempre trae los puercos de doscientos kilos doscientos doscientos cincuenta kilos es el único que he visto que trae casi animales de ese tamaño venganse a comprar unos buenos puercos aquí a la plaza del Moralillo listo pues vamos a continuar grabando por acá en la sección de los puerquitos aquí hicimos algo con el cable allá se me fue choco el video aquí hay puros puerquitos pintos vamos a preguntar en cuánto andan estos miren hasta están enfiladitos miren dormiditos 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 están chulos de coquetos tres ocho los más chiquititos allá, no están un poquito más cortitos serían esos dos cinco barros miren esos como qué peso andan como ciento veinte más ciento cuarenta kilazos miren ahí ahorita en cuánto anda entonces el precio del kilo cuarenta barros buena buena calidad los que están marcados ya están vendidos miren esos que están marcaditos ya están vendidos son tres uno dos tres ya nada más quedarían tres cuatro cinco puerquitos eh hacían el precio miren preciosos vamos quería mostrarles acá cómo están durmiendo enfiladitos se ven bien chulos bien 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 coquetos ahí como duermen miren preciosos los animalitos chulada de ejemplares chulada de animalitos solamente los encuentran así tranquilos dormiditos aquí en el tianguis de animales el moralillo vénganse vénganse chamacos chamacas abuelitos abuelitas niños niñas vénganse a ver los puerquitos vénganse a cantar unos buenos puercos ahorita que todas están de vacaciones últimas semanitas que están de vacaciones por acá en México Puebla estamos en el estado de Puebla vénganse a visitar las plazas ganaderas aquí en el estado de Puebla tienes animales el moralillo cada día martes será lista esta plaza vengan a visitarla y a comprarse unos buenos puerquitos ya sea que para las carnitas o puerquitos lechones ahorita vamos a empezar a grabar los lechones jefes miren ahora trajeron bastante puerco aquí miren ¿cuántos es jefe? ¿cuánto sale esa? ¿ya la vendió? 5.500 5.500 está enorme esas son de las que por ejemplo están de enanas ya pero ahorita ya acabó ya dio lo que dio ya miren ¿esas cuántos kilos ves así como está? 230 230 230 ¿por qué esas que ya están así adultas ya no valen tanto? porque la carne ya sale morreña ya están muy por ejemplo ahí que edad tendrán aproximadamente 3 años ya la carne ya sale muy dura ya muy masita sale buena ahí está el dato miren esa también que está ya también es del mismo rango es tan cuánto jefe 5.300 miren esta 6 baros pero esa sí está buena 6 barotes miren esta está enorme ¿esas cuántos kilos pese jefe? 200 pilazos miren igual preciosos y por ejemplo esa que está allá esa es ajá 4.500 pero esos sí están de calidad buenos para las carnitas blanditos y esa que está jalando ahí jefe ¿cuánto? ¿ya lo vendió? ¿por qué lo tiene afuera? ¿es pelionero? se vende rápido ah miren estos datos vengan aquí al tianguis de animales el marillo aquí hoy trajo bastante bastante puerquito ¿eh? está tranquilo está está buena la venta ¿usted qué dice? está tranquilo pues vénganse vénganse echarle la mano aquí a todos nuestros amigos vendedores aquí en la sección de los puerquitos vénganse a comprar unos buenos puercos si ustedes tienen una fiestecita por ahí o nada más por puro gusto ahí de que se enojaron con la suegra ya no les habla hagan fiestas ustedes vénganse vénganse a comprar unos buenos puercos al tianguis de animales el moralillo y nos vamos a empezar a caminar un poquito por acá porque vamos a empezar a grabar los puerquitos criollos estos son los famosos cuinos hay gente que les gusta la carne de los puerquitos de estos cuinitos vemos que ahorita están varios varios vamos a preguntarle al jefe buenos días jefe ¿cuándo sale su puerquito? 2.500 2.500 estos son los famosos cuinos los criollos son de pura manteca ¿verdad? también tienen recito o sea carne puede ser carnalo pero estos son catalogados más por la mantequita los busca la gente ¿no? 2.500 miren está bien el precio yo le digo que anda como en unos 70 kilos más más como 75 kilos miren cerrando algo de precios pero verdad que estos ya tienen valor por la mantequita sí por la mantequita sí ya que ahora sí que ya no es que tengan carne o por ahora sí pero también son por medio pero si verdad ahí está el dato miren 2.500 nos dijo 2.500 miren por acá vemos que usted también tiene jefe entonces ¿a cuánto jefe? ¿cuánto la negra? 7.500 7.500 miren está pidiendo 7.500 750 jefe ¿verdad? sí yo dije 7.500 ah nada más está muy está muy elevado el precio ¿no? ¿y ese cuánto jefe? 2 barros estamos pidiendo 2 barros ah miren son criollos igual son criollos sí hasta el dato miren pues así anda el rango de precios es lo que están pidiendo los jefes vengan a apoyar a los jefes aquí son vendedores locales de por acá de la región ¿verdad? viene por aquí de la región de Tepeji de Rodríguez vengan a comprar unos buenos puerquitos de estos son criollos buenos buenos para las mantequitas ¿sabes? para los tamales por ahí en mi rancho todavía acostumbran ahí a dejar la cabeza del puerquito para los tamales ¿eh? no sé por acá para los tamales ¿eh? están bien buenos ¿eh? ahí está el dato vengan a apoyar aquí a los vendedores locales también que vienen cada 8 días día martes ¿eh? ayer nos mandaron un mensaje desde Atlanta desde Atlanta y nos dijeron por acá vas a encontrar al mismo jefe de los 810 uno de camisa naranja camisa roja y pues ahorita vamos a andar en busca de este jefe porque nos dijeron que nos iban a hacer la invitación para una fiesta y les van a realizar a unos trabajadores pero la verdad no vemos al jefe me imagino que es este jefe ¿verdad? creo que sí es la camioneta blanca ahorita vamos a preguntarle en cuánto anda el rango de precios buenos días jefe buenos días ahora trajimos puros grandes puros grandotes ya no trajo lechones ya ahora trajimos puros de ¿qué? 140 kilos ese grandote ¿no? si este como unos 110 de 100 a 110 si verdad ¿en qué precio andan jefe? por el grande estamos pidiendo 4 y medio 4,500 miren este pero está bien bueno si si y este cuánto jefe cuánto pide por este estamos pidiendo 3 3 barotes pues está está económico el precio hasta ese lo veo bastante bastante económico si están de buen precio he andado preguntando ahorita que venía yo por allá están más elevados estos pues el dato venganse a comprar aquí con nuestros amigos de Buenavista ¿verdad? Buenavista miren por acá ahora ya andan vamos a vamos a preguntar aquí seguir preguntando chulada de animalitos venganse a comprar aquí con nuestros amigos de Buenavista ahorita vamos vamos a platicar aquí con el jefe otro los refrescos otro las tortillas las 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 lo principal la comida aquí estamos miren ¿cómo se llama? Pascual Delgado Don Pascual Delgado miren ahí Pascual Delgado Marroquín ahí nos hizo la invitación su hijo ¿cómo se llama su hijo? Eric Eric miren desde allá su hijo vive en Atlanta miren su jefecito su papá ahí para que lo vea porque aquí en la plaza del Morredillo viene a vender los puerjitos aquí se le acaba de pelar una puerca que ya se le iba el dinero ah hijo se le acabamos de lanzar aquí están con los amigos son los vendedores ustedes son los ayudantes son aquí los meros meros ahí la mano derecha aquí del jefe ¿no? no, no, no no, no se llama porque tenemos aquí estamos grabando miren les mencionamos que nos hicieron la invitación ahorita vamos a empezar a grabar por acá por los puerquitos y vamos a empezar a grabar los puerquitos lechones pero primeramente vamos a ir acá donde se encuentran los animales grandes que serían las vacas puerquitos puerquitos toros burros mulas ahorita vamos a ver que ganado grande entró por allá en la sección de los animales grandes acompáñenos sigan viendo el video acompáñenos aquí en la plaza del Morredillo tianguis de animales el Morredillo cada día martes se realiza este tianguis vénganse a comprar unos buenos cuerpos unos buenos animalitos aquí en la plaza de animales del Morredillo acá por acá seguimos grabando miren muchos 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 vendedores muchos muchos comparadores que vienen por acá mucha gente la verdad es la que llega aquí mucha mucha gente concurre aquí al tianguis de animales del Morredillo ya que son sus fuentes de ingresos de los amigos ganaderos de los amigos que se dedican a la compra y venta de animales y como ven el clima está bien nublado agarra aceite por ahí ya me traje mi cubrebocas ahorita ya me lo quité por acá porque pues por acá no hay mucha gente andamos así como más libres pero por ahí nos llega la información de que pues ya está otra vez las olas del COVID COVID-23 les digo yo porque ya no es COVID-19 ahora ya es COVID-23 ustedes que dicen ahí déjenos un comentario que dicen sobre eso y por acá por la región de Puebla también está muy canijo ahora sí que el dengue me dicen que por acá por la región en el municipio de Tepeje de Rodríguez hay varios ya infectados con esa enfermedad pues que la produce el mosquito ahí los zancudos los famosos zancudos ahí déjenme información ustedes que opinan de eso es cierto es verdad es mentira la verdad yo digo que sí a mí me lo contaron fuentes así como fuentes ahí ahora sí que como les diría fuentes fuentes exactas de las que están ahí en el hospital tenemos algún familiar que trabaja ahí en el hospital de Tepeje de Rodríguez y nos dice que sí que sí es verdad eso dice que sí que sí es verdad saludos saludos aquí andamos grabando los burritos y vamos a preguntar por ese borregote que trae la jefa ahí me gusta su borregote está enorme chulo chulo el borrego vamos seguimos grabando vamos por acá y ya acabamos de llegar a lo que es la sección de los animales grandes aquí en la plaza del moralillo sigan sigan viendo el video acompáñennos vamos a preguntar los precios de los burritos animalitos grandes aquí en la sección de los animales grandes en la plaza del moralillo vamos a llegar aquí a lo que es la sección ahora sí ya estamos aquí dentro de lo que es la sección de animales en la plaza de animales el moralillo vamos a empezar a grabar caballitos burritos por ahí acabamos de ver ese ganado que está ahí enfrente miren son tres becerros buenos buenos pero no está el dueño ahorita vamos a empezar a preguntar a ver dónde encontramos a los dueños para preguntar los precios del ganado entramos una preciosa burrita miren chula muy coqueta color cafecita color canelita le diría yo está en 3.500 así está el precio muy bonita todavía está chaparrita así ya está de estatura todavía va a crecer más todavía va a crecer más miren todavía está tierna nos dice buena buena 3.500 yo digo que es un precio bastante económico está pequeñita como cuántos años tiene jefe como unos 2 3 3 añitos 3 añitos miren tiene la burrita en 3.500 aproximadamente como 1.100 pesos por año ahí más o menos vengan vengan a comprar unos buenos burritos aquí en la plaza del moralillo cada día martes se realiza el tianguis de de acatlán de acatlán de acatlán de acatlán de acatlán aquí estamos con el jefe miren nos acabamos de encontrar un toro todavía es becerro es un becerrito miren como cuántos años tendrá ahí jefe aproximadamente 2 añitos nos dice el jefe y está pidiendo 75.000 pesos miren nos dice el jefe que es raza yir sangre pura los papás son de registro completamente de registro él ya no tiene el registro porque pues me dicen que se paga el registro se paga el registro pero es 100% de sangre pura precioso el ejemplar 75.000 barotes estos así ya llevan el porte para semental oye está el dato miren precioso el ejemplar en línea lechera estos por ejemplo para por ejemplo tiene usted fletes por si quieren comprarlo en otro lugar no sin flete tendrá hasta algún número de contacto por si lo que cuál es jefe 953 126 126 05 48 por quien preguntan jefe por Jorge miren ahí por el tocayo yo también me llamo Jorge ahí está el dato miren 75.000 barotes y por este lado tiene otros becerritos miren nos dijo 17 y 18 ¿verdad? el sardito el sardo de allá 18 y ese de acá el cruzadito de Inglaterra 17 ah miren 17.000 barotes preciosos ¿esos qué edad tendrán jefe? esos tienen el aquel tiene 16 meses 16 este blanquito tiene 14 ah miren así andan ese rango de precios miren y estos por ejemplo estos no son de sangre pura eh si pero ya acá es su papá ah miren pues tan hermosos los ejemplares nos dice nos dice jefe que los traes por acá de la región de Acatlán de Soria ¿no? por ahí aquí la mamá es sardo y este y el toro es jir ah miren pues ahí anda el dato miren para que vengan a comprarse unos buenos animalitos ¿es la primera vez que viene jefe? no ya he venido ¿ya he venido? yo tengo una vaca broma ese mío ¿dónde jefe? ahorita vamos a grabarla encontramos este hermoso ejemplar raza jir aproximadamente tres añitos nos dijo tres añitos nos dijo setenta y cinco mil barotes así anda el rango de precios este es raza pura nos dice que sus papás son de registro él ya no lo tiene porque pues hay que pagar el registro pero sus papás si son de registro hermoso ejemplar 100% raza jir sangre pura setenta y cinco mil pesotes así anda el rango de precios de estos hermosos animalitos otro torito miren otro becerrito este es raza indobracil precioso por esto están pidiendo diecisiete mil pesotes también son cruza cruza buena de raza indobracil por allá está un sardito pero están hermosos estos ejemplares van a poder encontrar estos hermosos ejemplares aquí en la plaza del moralillo otro miren es del mismo jefe esta cuánto pide 21 está preciosa nos dice el jefe que esta ya va cargada de ahí del cerrillo de ahí de raza jir y qué tal saldrá la cruza de este con el jefe sí buena apenas traje una cría de ella aquí a vender va para ahorita cigarroba para tercer acción tercer parto este qué raza nos dijo braman con suizo braman con suizo está buena está de buen tamaño buena calidad está enorme ahorita es como qué tiempo tiene que se cargó apenas apenas tiene días porque como andan en el cerro los metí ahí en mi corral hace como un mes para que se amistar algo y ahí le agarraba el mesero y usted que le sabe jefe qué tiempo es el ahora sí que el tiempo para el parto desde que ahora se cargan a los nueve meses es igual que ahora sí que es igual que los humanos exactamente eso no lo sabía es la primera vez que preguntamos ese dato ahí está el precio miren chulada de ejemplar color negro preciosa braman conciso nos dice el jefe hermoso hermoso es una becerrilla pero todavía la veo bastante pequeña de edad como qué edad tendrá cuatro años sí porque todavía no se ve así completamente grande grande desarrollada no tierna preciosa el ejemplar cerro de potrero todo ah miren ahí está el dato tiene nombre su rancho jefe o algún no miren nos acabamos de encontrar unos hermosos becerritos ocho mil pesotes que ustedes quieran ocho barotes miren son las hermosas becerritas las dos las dos son becerritas están algo aritcas no nos acercamos tanto pero esta esta está hermosa hermosa chulada de ejemplar miren preciosas así andan ese rango de precios ocho mil barotes estas dos ahorita vamos a preguntar el de este cerro gris que está por acá acá ya nos dieron el dato miren veinte mil pesotes eso de ahí está bien hermoso es un sería como cruza de sardo algo así está muy manchadito pero sería como un sardito ya ya muy muy cruzadón pero está precioso pero ahí encontramos otro hindu brasil hace retiro si lo vieron ahí está el dato miren por acá tenemos unos hermosos caballos pero quién sabe quién será el vendedor están preciosos este caballito el de para acá están chulos chulos miren vamos a investigar a ver si están los vendedores hermoso caballito precioso este si es un caballito 14 barrotes miren así en el rango de precios está bien chulo miren el porte que tiene su cuello lo veo bastante bastante alto aproximadamente le calculo como 1 1.65 a las orejas miren 1.65 1.65 1.70 precioso el animalito aquí en el tiango de animales amarello 14.000 barrotes aquí anda al rango de precios para que ustedes puedan venir a comprar unos preciosos animalitos aquí en la plaza del moral aquí de los amigos miren nos dejaron al güero cargando aquí el güero ya se lo llevó la verga hijo de asombroso este burro fue la causa de ese burro ese burro ahora está muy chiquitito pues ya se mató al güero lo traspasó hijo de asombroso lo atravesó lo atravesó al pinche burro hijo de asombroso está muy bruto ese burro entonces ahí está el dato miren ¿cuántos halló el caballo? ese caballo 5 barros 5 barros miren 5 barros 5 barros lo compró en el puto que está arriba ¿por qué? ay hijo ya bueno ya estoy diciendo que le traspasó el burro ya llenaste que está el camarada güero ya se ve 8 barros acá miren me dice el jefe que este raza angus 9 barros y por el del otro de para allá 8 barros este está pequeñito todavía es un becerrito chulada hermoso miren miren chulo de coqueto miren esbrioso esbrioso 9 barros miren así anda al rango de precios de este precioso becerrito raza angus estamos grabando esperemos que nos deje grabar por acá porque ya se ve que como que se va a venir la lluvia miren como están las nubes por acá ahorita vamos a seguir grabando por acá vamos a grabar unos animalitos chulos chulos poquetos miren están unos toritos bonitos pero son de los jefes que nunca nunca nos dejan grabar por acá vamos a preguntar por ese por esa vaquita miren que está allá de los cuernos pareció la chulada de animalitos miren nos acabamos de encontrar esta vaquita con su becerrito precioso se está pidiendo 25 el jefe miren a mi la que me gustó mucho 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 es la vaquita no había visto al becerrito pero la verdad está hermoso también miren vamos a grabarles como es que se está amamantando este todavía no se puede vender solo porque pues todavía está comiendo como le digan la chichi la chicha está bien precioso no queremos que no nos ha ven una patadilla aquí la mamá 25 barrotes ahí está el par de estos animalitos ustedes como lo ven vamos a darle vueltecita a la mamá para que ustedes la vean y sepan en cuanto anda este rango de precios de estos preciosos animalitos está bastante bien alimentada esta vaquita y con el becerrito chulada chulada de ejemplar preciosos los animalitos aquí en el tianguis de animales el moralillo vénganse cada día martes se realiza este tianguis miren preciosa me encantó me encantó me encantó la vaquita y el becerrito pues también precioso 25 mil barrotes si a ustedes les sobran 25 mil barrotes vengan a comprar unos buenos animalitos aquí en la plaza del moralillo cada día cada día martes se realizan estos tianguis aquí en la plaza del moralillo nos acabamos de encontrar esta hermosa vaquita y su becerrito miren están pidiendo 25 mil barrotes están hermosos los dos ejemplares 25 mil pesotes así en ese rango de precios se están vendiendo si a ustedes les sobran 25 mil barrotes o se dedican a la ganadería les gustan los animalitos vengan a comprar unos buenos ejemplares aquí en el tianguis de animales el moralillo cada día martes se realiza este tianguis vamos a encontrar aquí estos preciosos animalitos en el tianguis de animales el moralillo este es un becerrito miren es como raza criolla están pidiendo 12 mil pesotes por él miren precioso 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 el ejemplar miren a ustedes díganme que raza es porque yo no identifico esta raza está chulo de coqueta me gusta me gusta su color y por este lado vamos a grabar por acá porque por allá tiene mucha mucha cuerda por estas están pidiendo 10 mil pesotes miren por estas grandotas y por estas muy baratas miren estas todavía están cerrillas ya son vaquitas pero están preciosas miren ahí está chulada de animalito miren si quiere comer el celular miren ahí preciosas preciosas como que siento que está sucio mi lente de mi cámara o no sé vamos a checar eso porque como que veo un poquito opaca la imagen ahí estamos a checar por acá miren vamos a mostrarles 10 barotes esas vaquitas de arriba 10 barotes y las de para allá en 9 barotes se hacen del rango de precios aquí en el Tien y de animales el moralillo este que tenemos enfrente 12 mil pesotes preciosos los animales miren todavía no estábamos grabando y aquí esto de cerrito ya estaba comiendo el celular se ve que le gustan las cámaras pues ya tenemos los precios miren nos dice el jefe que estas están en 6 y medio miren estas 3 de aquí esa esa y esas 6 y medio las que ustedes les gusten las de por allá miren esas ya están en 9 9 barotes estas de por acá preciosas miren estas ya están más adultas más grandecitas y más bien comidas esas de por acá me imagino que apenas las desetaron por eso se encuentran así flaquitas porque pues cuando las desetan pues no luego luego agarran agarran ahora sí que la pastura me parece que ya sentí unas gotitas me parece que ya va a llover ay mamá me estoy mojando me parece que va a llover el cielo se está nublando y por acá miren acabas de preguntar este becerro este ya no escuché cuánto es precios que estamos ahí entretenidos con la becerrita no logré escuchar cuánto nos dijo el jefe pero me imagino que anda como el rango de precios de unos 14 mil barotes preciosa preciosa la ejemplar de estos becerritos el toro este es un toro precioso precioso el ejemplar por allá acabamos de ver otros muy hermosos vamos a ver si nos dan chance de grabar si nos dan el precio para que ustedes sepan en cuanto andan estos hermosos animalitos aquí en el tianguis de animales el moral nos acabamos de encontrar aquí unos hermosos toritos becerritos este es un becerrito el de allá es un toro adulto y este me gusta mucho este me parece que es raza charolite parece que es raza charolite precioso precioso el ejemplar nos dice que este está en 14 mil pesantes nos dice el jefe precioso precioso el animalito ustedes que dicen está hermoso hermoso de coqueto miren ahí no nos acercamos mucho pero si está precioso 14 mil pesantes y el de acá arriba nos dicen que este está en 25 parotes es 25 mil pesantes hermoso hermoso el ejemplar este que que raza será porque luego ahí me conjunto con las razas todavía no no me he puesto a estudiar todas las razas 100% es que hay un montón de razas como el otro día cuando vinimos a un brahman con un hindú brasil ahí chulada de ejemplares preciosos los animalitos aquí en el tiang de animales el moralillo vengan a comprar unos buenos animales para la carne para el ganado ahí para que ustedes lo ocupen encontrar este toro está precioso la verdad está pidiendo 18 mil pesotes aquí el jefe la verdad me gustó lo vi de lejos y me gustó me gustó su color está precioso precioso el animalito y ya está haciendo mucho frío se me hace que ya va a caer un agua cero por acá me hace que ya va a llover y no traje mi suéter lo dejen en el carro vénganse vénganse a comprar unos buenos animalitos por acá en el tiang de animales el moralillo 18 mil pesotes este bonito ejemplar precioso 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 el animalito ustedes que dicen ahí se lo ocupan para su ganado para la carne ustedes son carneceros para lo que ustedes lo necesiten hay 18 mil pesados yo digo que está bastante económico ahí está el rango de precios chulada de ejemplar vamos a llegar aquí a lo que es la sección de los chivos y los borregos vamos a preguntar los precios de los animalitos aquí en el tiang de los animales del moradillo precios de los chivos precios de los borregos para que ustedes puedan saber en cuando anda ese rango de precios de esos chivitos de esos borregos aquí en la plaza del moradillo cargaron precios precios de borregos pero donde entró mucho borregos hay más variedad de chivo y en si no entró mucho ganado vamos a preguntar por acá vamos a preguntar esas dos chivitas que están ahí esas me gustaron vamos a preguntar a alguien en cuanto sale buenos días jefe ¿cuántos salen sus chivitas? 25 25 aros están buenas ¿eh? ¿y cómo vendió la borrega así? 25 barotes miren nos dice jefe que 25 serían 2.500 pesos están buenas están buenas preciosas las chivitas esta me gusta más esta se ve más de raza más cruza buena y la de allá también pero se ve un poquito menos cruzadona 25 serían 2.500 pesos así en ese rango de precios están unos chivitos aquí en la plaza del moradillo vengase a comprar unos buenos chivos aquí en el tán de animales el morillo para que ustedes hagan una buena barbacoa los quieren para cría también aquí los tendrán para cría 3 barros ya lo dejan 3 barotes miren estos llevan porte para sementar los dos bueno ese sí ese ya ese todavía también para carne para sementar ese tiene como año y medio como año y medio miren este 3 barotes lo está dejando preciosos los animalitos por eso está pidiendo 4.800 miren por ese ese ya es un semental ah hijo miren acá se pone ese chivo de reparo nos dicen pero hay chivos de reparo 4.800 este si vemos aquí 4.800 nos dicen este es raza nubia raza nubia miren nubia nubia está chulo de coqueto miren 4.800 este ya es semental bueno bueno ahí por si quieren ustedes para mejorar su ganado vengase a comprar un chivo semontal o si lo quieren para la barbacoa también ahí está 4.800 barotes así anda al rango de precios aquí en el tiene los animales el moral le gustaron son esta se ve como quirioya la de allá un poquito cruzadona pero está bien preciosa se ven le gustan las cámaras miren acabamos de preguntar el precio con la llave nos dice que dos mil pesotes están buenas para barbacoa si por eso les digo que estos si están en buta y estos chiquitos en buta un chingo de cartán chiquito si estas tienen buen departamento no están buenas y esa nos está escuchamos que tres baros por eso está buena para cría no eso para cría está buena para cría aproximadamente como un año y medio tiene ahí buena buena esta es cruza de raza buer para cría para barbacoa ya están adultas como unos cuatro años como cuatro añitos miren aproximadamente buenas para la barbacoa venganse a comprar unos buenos chivos aquí en la plaza del moralillo miren venganse a hacerle aquí la compra a los vendedores locales miren preciosos los animales que traen hermosas estas chivitas venganse a comprar unos buenos animalitos en el tenis de animales el moralillo la jefa que está pidiendo dos quinientos serían dos mil quinientos pesotes dos mil quinientos de los verdes puro de a doscientos está buena está buena esta está muy hermosa para cría para cría se ve que todavía está está de aguante a lo mejor ya tuvo como un parto dos pero está hermosa cuántos partos ya tuvo jefa como dos o uno dos lleva en el segundo parto nos dice la jefa todavía aguanta otras crías está buena para crías luego luego se le ve el porte bonita esta tiene como cruza de nubia con bohere preciosa la ejemplo aproximadamente como dos años dos años y medio tendrá ahí anda al rango de edad chulada dos mil quinientos de hacienda el precio aquí en el tiangui de animales el moralillo ahora por qué está tan lejos jefe ya lo cortaron por qué está muy barato cuánto cuesta mil quinientos en serio mil quinientos esta ahora dos mil cuál quinientos le doy quinientos baros ve como nomás nos está choreando jefe le doy quinientos baros por esta no quinientos baros raza dinosaurio está tierna por más tendrá como tres meses ah hijo tres meses yo digo que ya anda pegando unos tres años si verdad jejeje aquí el jefe aquí el jefe es muy gracioso aquí el jefe es muy gracioso cuántos borregas jefe entonces ya dos mil barotos miren la borreguita preciosa buena buena para el ganado para la barbacua una buena barbacua de terreno vamos a encontrar unas chivitas hermosas me gustó mucho mucho esta ando en busca de una chiva ahí como saben ustedes y esta esta me gustó mucho pero ya nos desacometamos ahí están pidiendo 33 serían tres mil trescientos pesos por la negra o por esta miren esta sería raza buer y esta que raza es jefe nubia cruza de nubia esas las nubias salen en color blanco y negro verdad de todos los colores ajá miren esta es la toma miren por acá tenemos también un chivo semental con el jefe está pidiendo ocho barotes miren la verdad está bien precioso esta es raza buer miren chulada de ejemplar precioso el animalito este como que edad tendrá jefe como unos tres años cuatro tres añitos dice jefe está enorme precioso el ejemplar chulada de animalitos vénganse a comprar unos buenos chivos unas buenas chivas aquí a la plaza del moralillo cada día martes se realiza el tianguis vénganse a comprarlos para la barbacoa para lo que ustedes lo necesiten esas todavía están buenas para crías las ocupan para crías aquí están estas chivitas cargaron borregos pero en esta ocasión no hay mucho borrego hay unos cuantitos miren casi la mala la mala variedad hay unos chivos hay algunos borreguitos vamos a preguntar esos precios pero están pequeñitos por ahí 1200 y estos son más caros jefe esos en cuanto este 15 baros están chulos nos dice el jefe que estos por ejemplo si compran por uno les da de a 1500 y por ejemplo si ya se llevan todo el ahora sí que toda el montoncito pues yo creo que hasta en unos 1400 yo creo ¿no? ¿cuánto? si se bajan 100 baritos por cabeza de ganado están bien preciosos estos ¿estos qué razas son? jefe ¿esos qué razas son? son dorper dorper ¿y estos? estos igual son estos ya son cruzaditos ¿ah? son cruzas por ejemplo serían cruzas con dorper pero con otros borreguitos creo yo estos en 1300 1500 miren me gustaron mucho esos venganse a comprar unos buenos borregos venimos a buscar borregos porque ustedes querían ver borregos pero la verdad no entró mucho mucho borrego aquí en el tianguis de animales en Moradillo hoy día martes día martes se realiza el tianguis venganse a comprar unos buenos animalitos ¿sabes?